Yo he pensado en ti, yo he pensado en ti Me siento completo, mi amor, por mí Me duele sabroso, cada vida es tan feliz Mientras tú sonríes, yo sufro por ti Y te saldrí, te haces tan imposible porque Quizás era el dueño de todo tu sueño Mientras tú jugabas, mientras tú jugabas Yo me inauguraba, no me acuerdo de esos que tenía mi boca A ti te lo estaba, mientras tú jugabas Yo me entregaba, yo me imaginaba que al igual que yo Yo me necesito, yo me permitía que al igual que yo Ya me faltara, mientras tú jugabas Yo me aseguro que al igual que yo Sin pensar que irse era tan imposible porque Pequeiaba, te haces tan imposible porque Y te saldrí, te haces tan imposible porque Mientras tú jugabas, mientras tú jugabas No me enamoraba, no dejó el beso que tenía, porque a ti me gustaba. Mientras tú jugabas, no me quedé sin pegada, la última llamada que a ti me ha pasado, no me necesitarás. No me necesito, no me quedaba, no me faltaba. Mientras tú, mientras tú jugabas.